No, no se acomoden, no les dejamos descansar, aquí no paramos, tenemos tiempo hasta las doce. Recibimos como cada jueves a nuestro ilustrador de cabecera. Pintando en la radio, cantando en la radio, ilustrando el sonfrando el sonido. Las pinturajas de Almondróquez. Recibo a Ricardo, ¿cómo está Ricardo? Muy bien, don Alberto. Qué maravilla, me sube ese ego con esta entradilla siempre. Claro, hombre, es que siento guay, me siento importante, me siento fan. A ver, cuando estamos con el micrófono abierto tengo que decir estas cosas. No te mereces otra forma de presentación, luego ya cuando lo cerramos es diferente. Esa pausa que has hecho, no te mereces, lo estabas pensando. Son importantes los silencios porque dicen mucho de lo que realmente pienso. Tienes, hueces demasiado. Bueno, que recibo a Ricardo, ¿cómo estás? Me preocupo por ti y ahora hay que recibir a Almondróquez, que sé que siempre está bien, lleno de energía. Por supuesto. Bueno, hoy nos traes un tema y lo anunciamos esta mañana, farragoso, preocupante. Farragoso, es que claro, si siempre estoy hablando de dibujines y pinturines, al final se me puede caer un poquito el argumentario, ¿qué más puedo sacar? No, pero vamos a hablar de algo. Semana a semana está sacando grandes reflexiones. En esta ocasión vamos a hablar sobre las cosas que hacen que se rompan las parejas. Igual eso necesita un golpe como un... no tengo redoble ahora, pero... a ver, dilo otra vez. Las cosas que hacen que se rompan las parejas. Te ha gustado eso más, ¿no? Sí, sí, sí. Era bonito realizarlo así sobre la marcha porque... Así bonito, poético, sí. Podría buscar... bueno, igual te busco luego un reloj. Muy corporativo. Muy corporativo. Hombre, faltaría más. Hombre, claro. ¿Dónde estamos? Vive Segovia. Vive Segovia. Hay que vivirlo con la energía que lo hace Almondróquez. Cosas que estropean o que rompen directamente las parejas. Sí. ¿Y sabes por qué voy a sacar este temita? ¿Por qué? Porque la última vez que estuvimos aquí tú dijiste una frase... la frase que yo creo que más temen las medias naranjas... Ya tengo yo la culpa, ya tengo yo la culpa. Sí, sí, sí. Es la frase que más temen las medias naranjas y que hace que se transformen en limones amarros, agrios o... ¿Qué dije? No eres tú, soy yo. Ah, bueno. Pero no, lo tuyo fue peor aún. No soy yo, eres tú. Es que era la verdad. Sí. Así que... Pues por ahí vamos a ir. Lo que quiero recordarles a nuestros oyentes, por si se incorporan ahora no solo a nuestra sintonía, sino también a este espacio, que lo dudo, porque ya es ultra conocido, más allá... En Indonesia. Allí en de los mares. En Júpiter. Entonces, además de reflexionar, porque dirán ustedes, bueno, ¿y por qué treno a un ilustrador a la radio en la que no vemos nada para reflexionar? Pues porque somos así de raros, de rarunos. Lo que queremos es que sepan ustedes que esta reflexión va a quedar plasmada. En un dibujo, que luego podrán ver ustedes en YouTube y en las redes sociales de Almondrovez. Que yo creo que esta sección existe porque un día te golpeaste en la cabeza. Sí, pero ya no me lo puedo quitar de encima. No, ya está. No encuentro la forma. Está ahí. Sí, está ahí. No encuentro. Esa zona del cerebro se... Una vez a la semana al menos vuelvo a caer en ese hoyo que tengo en el cerebro y vuelvo a llamar. Las neuronas que están un poquito trastornadidas. Así que vamos a seguir. Bueno, de momento va la cosa bien. Sabes que esto nunca se sabe cómo va a acabar. Así que... Vamos a ello. Desenfundo. Desenfunda. Y al desenfundar automáticamente me pongo el chaleco, la gabardina, el abrigo de... Almondrovez. Y de turacas. Pinturajas. Las tontunas de Almondrovez comienzan en este momento hablando de pareja. Si están ustedes en pareja, tomen buena nota. Afilen o afinen el oído. Dios, qué presión me estás metiendo. Yo, como referente de esas cosas, no puede ser. Venga. Empezamos. Hoy no voy a enumerar hábitos triviales como dejar la tapa del váter levantada, la acumulación de pelos en el sumidero de la ducha o temas más profundos como la inflexibilidad, la falta de comunicación o lo que cantabas aquí era con el tema de no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue la monotonía. NOL. Son causas más profundas que merman la unión parejil. SIL. Hoy hablaremos de esas situaciones que suelen darse inevitablemente durante una relación y de las que, si las parejas quieren salir bien parados, tendrán que armarse de toda la paciencia del universo, toda la empatía de su ser y el cariño del mundo mundial. Pero, antes de que nos metamos en fregaos con el tito Almondrovez alias Doctor Amor, vamos a dejar una cosa clara. ¿Por qué? El mundo se divide en... ¡Bien! Me ha costado. Han sido tres meses, pero lo he conseguido. Joaquín, yo creo que un día lo voy a cambiar a posta a tu manera. Sí, sí. Para una vez que haciera. El mundo se divide en dos tipos de personas. Los que se dejan el mejor trozo de tarta, filete, patata frita, onza de chocolate o cortecita de pan para el final y los que no. Pregunta delicada que puede incluso llegar a romper parejas. Me ha dicho cortecita, el chocolate y... Cualquier cosa, cualquier cosita que te digas tú, esta es la creme de la creme de la comida, te la voy a dejar para el final. Sí. Sí, y eso puede hacer incluso que se rompan las parejas. Imagínate, te dejas ese trocito al final, si eres de esos, y llega tu pareja y te dice, ¡Ah, este lo vas a dejar! ¡Ah, este lo comes! ¡Yo no! Bien. Vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta. Que ya sabes que para nada. Me condicionas. No pretendí condicionarte. Me acuerdo de la piña, me acuerdo de los chiquitos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Como ven ustedes, como escuchan cada día en un compromiso. Y has visto que he enlazado perfectamente con las rupturas de pareja. Lo estás haciendo muy bien últimamente. Voy a enganchar bien el cable que no me oigo bien. Yo como vengo de... Puedes cambiar los auriculares, ¿no? Pues ahí tienes otros al lado. Sí, ojo. ¿Qué cantidad de... Lo puedes hacer. Incluso cuando lo hagas, tengo esto preparado para ti, ¿verdad? Se está cambiando ahora mismo de auriculares, se lo pone y ahora es el momento. ¿Te parece lo suficientemente largo? Me estoy agotando. Bueno, pues ya está. Ahora sí escuchas, ¿verdad? ¿Escuchas bien? Sí, sí, sí. Es una maravilla. ¿No querías un redoble? Cada vez que vengo yo aquí, como vengo de padre mecánico electricista, empiezo a girar cables de... Pues algo habrás tocado. No, no, porque estaban retorcidos así. Ya, ya, ya. Lo apunto. Vamos con la pregunta. Vamos con ello. Sí, amiguitillos, amiguitillas y amiguitillas, cuando nuestro querido pero apestado dios Matsikapeu, dios inuit de las flatulencias, quiso dejar un último legado a la humanidad para no ser recordado por el fétido olor post-banquetazo, nos otorgó la posibilidad de disfrutar del mejor y último retrogusto para finalizar nuestras comidas con el mejor sabor de boca posible. Pero hay personas que en un acto de insensatez y falta de gusto se comen al principio el trozo más sabroso, el más crujiente, el más suculento, para finalizar el último bocado de la comida con la porción fría de brócoli, la gelotinosa ternilla atiborrada de grasilla que se ha mantequillado por la exposición al frío del trozo final del entrecote o el excesivo tostado de la tarta de manzana que sabe a papel quemado. Y luego está la gente sensata, brillante, sublime, no, para nada, quizá he cambiado un poco el tono, no lo sé, la que calcula con fiabilidad milimétrica el trozo más sabroso del postre del pescado al horno de esa patata con el churrusque dorado y perfecto de esa porción de chultón con la textura y carnosidad al límite de la ambrosía del banquete del mismísimo Odín, postergando ese último bocado para el final, pero sin perder conciencia de su justa temperatura. Aquí viene, don Alberto, posiciónese usted. Pues me voy a apuntar a... Además, posiciónese para dejar ese legado al resto de la humanidad, a generaciones venideras y a los cientos de miles de oyentes en las ondas y en YouTube. Sé que siempre tengo que guardar un perfil público, pero en este caso me voy a apuntar y a dejar llevar por tu condicionamiento y me apunto a la segunda opción. Sana y bien pensada respuesta. Como se nota que eres medio político. Eres un periodista, sabes guardar las cosas, sabes decir sí o no. En este caso es totalmente sincero, es verdad. Sí, es sincero. Soy sincero. Ese trocito final. Qué maravilla. Que me da pena incluso, no sé si te pasa a ti, tengo la sensación de que cuando estoy comiendo algo bueno... Se va a acabar. Se me va a acabar. No puede ser. Se me va a acabar, me da mucha pena. ¿Por qué? Y entonces voy más despacio, como despacio, que es muy recomendable. Pero un buen comedor de trozos finales sabe dejarlo postergándolo a la temperatura justa. Es decir, si tienes que comer... No abandonarlo. No lo puedes abandonar en el plato. Ese último trozo de chuletón, si lo dejas frío, pierde todo. No, no, no. Hay que dejarlo y comérselo en el punto justo, en el momento justo. Entonces las patatas fristas se pueden comer al final. No pasa nada porque está un poquito más fría, pero ese cruji, cruji tiene que ser final. Somos gente que calculamos bien cada momento. Por supuesto. Cada disfrute. Y en eso va la felicidad. Hombre, por supuesto. ¿Qué pasa con ese trocito si finalmente lo pierdo? Que te quedas sin pareja. Cuéntanos por qué. Vamos a ello. Bien, antes de enumerar lo que yo considero los seis puntos claves que pueden poner en peligro una relación parejil, voy a hacer una pequeña alusión de los salvajes del norte que ayer creo que estuvieron aquí, por aquí, paisanos míos del espinar hablando de las jornadas vikingas que creo que en breve se celebran, ¿verdad? Sí, y el próximo fin de semana, claro. Bien, sábado y domingo, pero además te recuerdo que no llevan cuernos para cuando los dibujes. Eso es cierto. Los vikingos no llevan cuernos. Por si has dibujado algún vikingo con cuernos. Sí, por supuesto. Pues no llevan cuernos. Los rubios bárbaros del norte consistían en un simple y puro trámite comercial entre dos familias en las que los futuros marido y mujer eran iguales en estatus y riqueza. Algo extraño para ser de sus siglos pasados. Así que quedémonos con la última parte del método de emparejamiento de la antigua sociedad norteña y hagamos caso omiso a la primera para ser posible empezar con buen pie en las relaciones parejiles. Eso para empezar, no para acabar. Bien. Vamos allá, caña. Bien, gente, ya al otro lado de las ondas y de YouTube, si queremos mantener en el tiempo una buena calidad parejil, deberemos estar atentos a estos seis casos que procederé a enumerar y que creo que pueden ser los detonantes de las rupturas de los enamorados. ¿Necesitas más rotuladores? No. ¿Tienes bastante? Sí, por supuesto. ¿No se te ha agotado? El otro día estabas ya llorando un poco. No, pero ya empieza a tener un trazo un poco feo. Vale. Porque es también... Lo tengo apuntado para producción, para conseguir temas. Sí, pero a mí no me valen rotuladores caros. No, 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 no. Claro, claro, quiere los caros. Los japoneses, los guays, los que dan un trazo firme, pero sustancioso. Para dibujar manga. No, yo no soy mangaka, pero está muy bien. Pero es un friki, eres un friki. Bueno, los buscaremos. Bien. De estos... Devolveré los del chino que he comprado hace poquito. Vamos. No, las japoneses. Son del chino. ¿El chino no te vale? ¿Tiene que ser japones? Te les puedes meter... Sí, no. No lo sé. Son parecidos. Mira, iba a decir una... Inconveniencia. Sí. Un poco impropia de mi categoría, pero me lo guardo. Porque a lo mejor están bien, quién sabe. Oye, ¿cuánto tiempo me queda? Eh... Toma vientos, ¿no? Ocho minutos. Venga, vamos a acelerar. No me da tiempo, eh. No me entretengas. No, no te digo nada. Vale, soy yo, sí. No eres tú. Ya estamos rompiendo. Vas a ser mi limón. De estos seis casos que pueden hacer llevar a la ruptura, los dos primeros que voy a enumerar son puramente circunstanciales. Pero los otros cuatro, curiosamente, son los pasos que las parejas que nunca se entendieron o respetaron o aceptaron suelen dar para intentar arreglar lo que ya nació maltrecho. Y no digo con esto que sea una verdad inmutable, pero se da más veces de lo que las parejas suelen aceptar. De hecho, mi santa esposa y yo hemos pasado por esas seis causas y seguimos juntos y enamorados, cual átomos compartiendo electrones y creando enlaces covalentes. Ahora viene lo del test. Yo voy a ir apuntando. Venga, saca papel. A ver cuántas compro. Número 1. Sí. Estas no son las que utilizan las parejas que van mal ya para intentar arreglarse. No, solamente son cosas que pueden romper. La distancia. Sí, amiguitines, las distancias para el ligoteo en Tinder puede que funcione, pero una relación pareja y la distancia suele tener los días contados. Conversaciones de WhatsApp, compartir claves de Netflix y las sesiones de Skype están muy bien, pero donde esté el contacto de la carne, el olor, los sonidos más ínfimos de las cercanías en una conversación cercana es básico para una relación duradera. Muy bonita, me ha gustado. A distancia. Mi mujer trabajaba lejos y aún así seguimos juntitos. Fortaleza. Oh, qué maravilla. Bueno. Número 2. 2. Aquí me voy a poner un poquito más serio, porque estamos hablando de enfermedades o muertes familiares. Esto es así. Es curioso porque a pesar de que estas circunstancias deberían hacer que la gente se uniera más, el cerebro humano funciona de una manera un poquito más diferente. Y resulta que algunas veces el cerebro necesita desconectar de su vida anterior y resetearla y volver a empezar. Porque tu vida, tal y como está montada, tu familiar, tu ser querido, forma parte de lo que es tu vida. Así que necesitas resetearla. Y se suelen romper muchas relaciones. Porque se desvanece esa estructura que tenías montada, ¿no? Porque no quieres seguir sufriendo. Claro. Y necesitas volver a empezar, volver a reiniciar todo. Nueva pareja, nuevo trabajo, nueva ciudad. Esas cosas pueden ocurrir. No digo que sea 100%, pero... Nos causa efecto al 100%, pero puede ocurrir. Y ahora empezamos con el número 3. 3. Esto ya sí que es lo que la gente empieza a usar inútilmente para arreglar una relación que ya estaba rota. Y que, si tu relación es magnífica, puede mermar la relación entre la pareja perfecta. Las obras en casa. Sí. Y aquí llegamos a las vamos a... Las inacabables obras en casa. Yo estuve un año viviendo una obra que estábamos haciendo mi mujer y yo, encima, empleando fines de semana, tardes, después de trabajar. Eso es... Es agotador. Yo soy un fijo a eso, a las obras inacabadas. Ay, Dios, qué lástima. Si pasas por mi casa, lo comprobarás. Esto cuando lo empezaste. Me quedan dos cositas. Un remate aquí en la viga. Aquí llegamos a las famosas fases de las que hablaba. Las fases por las que las parejas que no cuajan del todo pasan para intentar arreglarlo. Las cuatro causas que pueden romper una relación que funciona a pesar de que todo vaya bien. Y es que la elección del color de las paredes del dormitorio, el alicatado del baño o la instalación de las puertas de conglomerado que simula madera de Aguayacán pueden mermar las energías tras extenuantes discusiones sucesivas bañadas en indecisiones, inseguridad y frustración por la intriga del futuro resultado de nuestro remoledado hogar. ¿Dónde se ve mucho eso? En estas grandes superficies de muebles tan modernos de allá del norte, que es como un auténtico laberinto. Si te vas fijando, yo cuando voy, en lugar de mirar los muebles veo las relaciones personales. Tú no puedes decir marcas, claro. No, no puedo decir marcas, pero todo el mundo lo reconoce. Por supuesto. Gran superficie en la que te metes. Empieza por I y acaba por A. Por A, claro. Yo como a mí no me paga nadie. Yo digo lo que me salen los menques. Pero es verdad que es como un laberinto de los ratoncitos. Te deberían poner una guardería para los niños y otra para los padres. Qué horror. Bueno, qué horror. Vamos con la number four. Venga. Irse a vivir juntos. ¡Ja! Sí, amiguitos. Esta es una cuesta espinosa y llena de baches que puede arruinar las relaciones cuando ambos gozan de independencia vidil. Pasar de dejar tu cepillo de dientes en el vaso que colocas a la izquierda del lavabo puede que no le haga demasiado gracia a tu pareja y que prefiere que ambos estén en la estantería. O esa colección de cómics y figuritas de Bola de Dragón ya no pueden ocupar un espacio privilegiado en el hogar y tal vez tengan que buscarse un asilo en el trastero. ¿Podrá sobrevivir la relación a semejantes sacrificios por ambos lados? Por ambos lados. Ambos lados. Porque ambos deciden. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué complicado. ¡Number five! ¡Vamos! Las bodas o las boda. Esa es la tercera cosa que las parejas en crisis piensan como solución. ¡Ay, nos va un mal! Pero ¿y si nos casamos? Aumentamos un poquito más el compromiso entre nosotros. Y eso va a afianzar lo que ya está mal. ¡Seguro! Claro, porque las bodas implican el reparto de invitados. Los incautos piensan, bueno, vamos a ver si con esto afianzamos el compromiso. Pero ¿cómo vamos a sentar al tío Jacinto al lado de Lourdes? Es que no sabes que se llevan a matar. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Que me han llamado los de la banda de música y dicen que lo cancelan y no tocarán en la boda. Ahora toca buscar la opción de prisa y corriendo. Llamaría a un DJ. Sí, todas estas decisiones y estrés pre-siquiero. Puedes romper las más antiguas relaciones de las parejas que tienen un alto nivel de confianza y paciencia. ¿Cómo para no poner en peligro las que ya flojeaban antes y se casan para ver si esto tira? Y llegamos con el number six. Vamos, lo apunto. Del number de los number. El que más puede romper. Definitivo. Aunque creamos que no. Los hijos. O los hijos. Depende de cómo quieras decirlo. Seamos sinceros porque todos conocemos a algunos. ¿Cuántas parejas con problemas piensan que al tener hijos todo se arreglará entre ambos? Claro que sí, hijos míos. Porque si ya es difícil la convivencia en pareja, el plus de las inseguridades al no saber si estás criando al retoño correctamente. La falta de sueño por la teta o el biberón. A medianoche, por cierto. O a altas horas de la noche. Los pañales, los coles y la desaparición completa de nuestra existencia. Y hasta que ese ente al que llamas vástago, vástaga o vástague tenga una ligera independencia. Todos sabemos que va a hacer que la vida sea mucho más sencilla y por ende la relación con tu pareja. Ah, claro. Sí, esa que ha cambiado su nombre y que ahora todos llaman en casa papi o mami. De repente pierdes tu identidad. Ya no eres Manolo, Alberto, Marta. Y te conviertes en mami y papi. Desapareces. Desapareces totalmente. Sí, amiguitillos, amiguitillas, amiguitilles. Estos son los seis puntos críticos en toda relación de pareja. Sea esta buena o mala que pueda poner en peligro la relación. Pero el biconsejo del tito Almondroget, más conocido como Doc Love, es el siguiente. Las decisiones en general, pero los amoriles en particular, requieren de frialdad y sosiego. El flechazo y el amor puede que surjan de lo más profundo del corazón. Pero decisiones tan importantes como son las de compartir el resto de tu existencia en este planeta con otra personita deben tomarse con el cerebro, con la cabeza, con la mente, con la chola. Aunque parezca algo frío y carente de romanticismo, se debe tomar de manera puramente cerebral, robótica y vulcaniana. Y aunque parezca extraño, dejando el corazoncito a un lado, que ya habrá tiempo para que vuelva a tener protagonismo e inunde de besitos, mimos y abrazos a tu media naranja, sandía o rancio aguacate. Mmm, doctor amor. Sí, Doc Love. ¿Me da tiempo a hablar de alguien? Un minuto. Un minuto. Hoy en Gente que Merece la Pena, Jorge Tabanera Radón, donacido en Segovia en 1977, residente en Madrid, se licenció en Bellas Artes por la Universidad Campoletense de Madrid, es especialista en especialidad de las artes y de imagen. Voy a respirar, un minuto y medio. Director creativo en La Despensa, Ingredientes Creativos. También trabajó como director creativo en W. Joe Madrid, fue director creativo interactivo en Sackleton, director de arte en Grey, Silicon Artists y Only Marketing Group. El tío es un todoterreno que se maneja tanto en las herramientas digitales como en las tradicionales. Le puedes encontrar en Instagram, Facebook, X o Behance como Jorge Tabanera Redondo y en su propia web, Gatotonto.com, donde puedes encontrar verdaderas delicias pinturines como sus acuarelas de edificios y fachadas. Y tuvo la suerte de compartir facultad con un servidor. Y no tomaste ejemplo de nada. No, así acabé. En la radio. Segovianos te merecen la pena. ¡Qué lamón! Almondróquez, muchísimas gracias. Ya saben que la ilustración que ya me están mostrando, esa ruptura de pareja maravillosa ilustración, la pueden observar a todo detalle en su canal de YouTube. Buscarle por Almondróquez, que es muy fácil de encontrar. Preciosa ilustración de esa pareja que acaba de romper por tantos y tantos motivos. Gracias Almondróquez. Hasta la semana que viene. Me ha encantado. Te la has pasado bien. Oh, porque sí. Siempre. Gracias. Pintando en la radio. Pintando en la radio. Ilustrando el sonido. Las pinturajas de Almondróquez.